con los organismos de salud que son los que tienen que estar atentos a este tipo de situaciones. Yo creo que la intención del Jardín Botánico es seguir prestando este lugar para que se realicen este tipo de manifestaciones y los más grandes de la historia. Esa es una decisión que tiene que tomar el director del Jardín. Yo, en principio, después de conversar con él hoy en la mañana y en sábado en la tarde, él tiene la disposición de seguir prestando. Sí, es que el problema es que la seguridad o la presencia de cuando van entrando las personas pueden entrar con cualquier tipo de armas, con cualquier tipo de incidimiento de alcohol, etc. y no hay alguien que esté vigilando esto, no hay mayor seguridad. Porque como las personas que están organizando esto, hacerse a responsabilizar lo que pasa. Como lo decíamos, Carlos Mónica, muchas veces la desorganización parece ser la atómica y lo que finalmente termina por desencadenar eventos como este. Lamentablemente, como lo decíamos, parece ser de que la fiesta en el Jardín, lamentablemente termina siendo, lamentablemente, sinónimo de este tipo de eventos. Materia que está siendo conversada, que está siendo analizada por la Gobernación de Valparaíso, por cuanto, del parecer, lamentablemente, la única solución para poder, digamos, darle fin y un corte sano a este hecho, a veces, lamentablemente, es directamente prohibir este tipo de eventos. Sí, el encargado, el director del Jardín Botánico, dijo, creo que vamos a tener que dar un giro y empezar a hacer otras actividades medioambientales, que es lo que hemos tenido que estar haciendo, pero el Gobernador dice que el director del Jardín Botánico está en toda la disposición de continuar con este tipo de fiestas. Parece que hay una comunicación tan clara entre los dos. Y yo me quedo con el director del Jardín Botánico, porque si estoy viendo que estas situaciones se restan para acciones agresivas, para que después se me achaquen encima, que alguien termina en condiciones casi debatiendose entre la vida y la muerte, por una actividad que tenía todo un espíritu de acercamiento y no fue tal, y que ya lo vivimos en el Parque Padre Gustavo, y que se ve en distintos escenarios cada vez que nos abren los espacios públicos, uno tiene que terminar cerrando todo, no cuento. Tampoco voy por prohibir el ingreso a ninguna parte de nadie, pero creo que se podría hacer por primera vez una acción ejemplificadora en respecto de estos casos. Tenemos una idea, está claramente identificable, los jóvenes que están ahí en imágenes, si son además de un establecimiento educacional en particular, para las autoridades no va a ser difícil determinar quiénes son. Bueno, es una delita formal que se investigue, que se necesita declarar porque esta es una pérdida que se hubiera sido en el exterior de estas cinco también por la calle, que seguro que habrían estado varios meses en el año. Entonces, si alguien quiere presentarme a la delita formal, podría llegar.